Si está en un drama, es buenísimo. Y tú, te robaste algo que no era tuyo. Yvonne, ella no es la culpable. Tú y tu otra mujer arruinaron mi vida por completo. ¿Tú crees que arruiné tu vida? Yo perdí mi dignidad. Me enamoré de Víctor. Espero que mi padre vuelva pronto. Tu madre va a luchar. Mujer contra mujer. Madre contra madre. Voy a recuperar a tu padre. La belleza es la mejor venganza. Ahora, el hombre está obligado a elegir entre... Las dos esposas. Lo lograste, Paki. ¡Lo lograste! ¡Ten cuidado! ¿No te lo dije? ¿Que te pediría algo que nunca habías hecho antes? ¿Se sintió bien? Nunca pensaste que podrías hacerlo, ¿verdad? Dime la verdad. En serio, dime. Lo superaste. Ya no tienes miedo. Vamos de nuevo, ven. ¡No! ¡No! Ya... Fue bastante por hoy. Creo que por hoy fue suficiente. Oye, no es justo. ¿Por qué lo dices? Quiero verte. Quiero saber más de ti. Está bien. Nos veremos... a las nueve. ¿A las nueve? ¿Hoy? ¿Tan tarde? Digo, ¿qué haré hasta entonces? Vamos. Está bien. Bien. Sí, a las nueve. Igual... Igual... No será... cara a cara, como ahora. Será diferente. De lejos... nos sentiremos cerca. Si no estaremos juntos, entonces, ¿cómo sentiremos que estamos cerca? Debes sentirlo. No. ¡Anh, Schumann! Siento como si tuviera alas y puedo volar. No deseo nada más. Siento como si todas mis plegarias fueron respondidas. ¡Gracias, Anshuman! Tengo que verla a las nueve. ¡Llego tarde! ¡Llego tarde! Es tarde. ¿Qué hora es? Falta poco. Este reloj no combina. Van a ser las nueve de la noche. ¿Por qué me pongo perfume? Es una videoconferencia. No será cara a cara, como ahora. Será diferente. De lejos, nos sentiremos cerca. Si no estaremos juntos, entonces, ¿cómo sentiremos que estamos cerca? Debes sentirlo. Parece que la misión M.I.P.E. será exitosa. Mamá y papá enamorándose. Sigue así, papá. ¡Vamos! Me quedan cinco minutos. ¿Dónde estás, Paki? ¿Qué haces? Debería ver. Paki, son las nueve. ¿Paki? ¡Oye! ¡Detente! ¡Ey! ¿Quién es? ¡Guardia! ¡Cierre la puerta! ¡Ciérrela! ¡Achok! ¡Aquí estoy, señor! ¡Achok! ¿Qué pasó, señor? ¡Achok! ¡Un ladrón! ¡Ladrón! ¡Por ahí, atrápelo! ¡Ladrón! ¡Ya vamos, señor! ¡Atrápelo! ¿Qué pasó, Ashuman? ¿Por qué estás gritando? Entró un ladrón. ¿Un ladrón? ¿Pero tú estás bien? Lo estoy. ¿Por qué te fuiste tras el ladrón? ¿Sabes lo peligrosos que son? Andan con navajas y... ¿Te hubiera pasado algo? Estaba tan asustada. Hubieras dejado que te robara. ¿Y si te pasaba algo? ¿Es tu culpa? ¿Por qué es mi culpa? Me estaba preparando para la videoconferencia. Cuando no estabas conectada, fui a buscarte y ahí encontré al ladrón. Es que estaba en la cocina. Pensé que había tiempo, así que... Tú pusiste la condición, ¿no? De vivir en habitaciones separadas como dos novios. Fue tu condición. Esto no habría sucedido, pero... Igual... Nos vimos. Al fin. Eres demasiado. Vámonos, el ladrón podría regresar. Vengo de la mansión, Rator. He hecho exactamente todo lo que me pidió. Ellos dos me dejaron vivir tan cerca de ellos. Tienen sus ventajas... Y desventajas. Mi ventaja... Es que ahora sé absolutamente todo sobre la casa y la familia. Su desventaja... Es que yo ya sé todo sobre la vida de ellos. Conozco todas sus debilidades. Sé cómo lastimar a cada uno de ellos. Y sé muy bien cómo hacerlo sufrir. ¿El señor Rana quiere un acuerdo extrajudicial? De ninguna manera, sin importar lo que pase. No conciliaremos. No me importa que mi nombre se empañe. Voy a destruirlos... Por completo. ¡André! Hanchuman... Tanto nos distanciamos... que ya ni siquiera nos saludamos cuando nos vemos. Mírame, por favor, aunque sea con desprecio. Se dice que el amor no tiene límites. Yo incluso crucé todos los míos para conseguir a quien amaba. Mi amor se volvió una obsesión. ¿Eso me hace tan mala? Parece que tú y tu padre están haciendo un gran esfuerzo para que retire el caso y no sucederá. No conciliaré con ustedes de ninguna forma. No quitaré mi caso, Tania. No me importa si me hacen daño, pero con Paki y a Jan, siempre recuerda, puedes lastimar a un hombre respetable de cualquier modo, pero nunca toques su orgullo. Paki y a Jan son el mío. Ay, esta maravilla de vela refrescante, relajante. Todo en mdecapricho.com. Ya sabes, visítanos para que veas un montón de cosas más. Te esperamos. No has cambiado nada, Anshuman. Sigues siendo el mismo. Eres capaz de pelear con quien sea tú solo. Te amo, Anshuman. No quiero un acuerdo extrajudicial. No me arrepiento de nada, porque todo lo que hice fue solo por amor a ti. Pero sí creo que deben castigarme por todas las cosas que hice. Afrontaré el castigo por el resto de mi vida, Anshuman. Y también estoy dispuesta a esperar por ti para siempre, porque sé que algún día sabrás la verdad. La verdad sobre Paki. Tania, no te atrevas a hablar de Paki. ¿Quieres golpearme, no? Vamos. Golpéame, Anshuman. ¿Sabes cuál fue mi mayor error? Yo nunca te oculté cuáles eran mis sentimientos por ti. Pero Paki, Paki decidió esperar por ti durante 18 años. En esos 18 años, debió haber planeado muy bien cómo poder acercarse a ti. Yo no tenía miedo de perderte. Pero ella, ella siempre deseó acercarse a ti. Puede ser que no lo sepas, pero una mujer hace lo que sea para conseguir a quien ama. engañar, fingir, llorar, todo. Y ella hizo todo. Todas las mujeres somos iguales por dentro. Pero solo nos diferenciamos en cómo lo mostramos al mundo. Pero Paki lo mantiene todo en secreto. Estoy segura de que algún día te vas a enterar de toda la verdad. de toda la verdad sobre Paki. Te diré algo. Cuando te condenen en la corte, espera una sentencia de por vida. porque en esta tu deseo no será cumplido. ¿Encuentros secretos? ¿Encuentros secretos? ¿Relaciones por descubrir? ¿Encuentros secretos? Actuar como enamorados. Todo es tan lindo. Anshuman tenía razón. Sin esto, uno no puede sentir esos momentos en los que empezamos a amarnos. De nuevo me estoy enamorando de Anshuman, cuñada. Y esta vez con Anshuman a la par. Eso es genial, Paki. Suenas como una persona totalmente diferente. Nada de eso. Solo digo que le diste un giro tan repentino a mi vida que no puedo reconocerme. Soy la misma Paki. Pero tú eres la que conoce muy bien a Anshuman. Sabes que es lo que a él le gusta. Sí, Paki. Yo conozco muy bien a Anshuman. El periodo de cortejo de siete días nunca se terminará. Tu amor se quedará así por siempre. Entonces, ¿cuáles son los planes para hoy? ¿Hoy? Hoy tenemos una cita. Nosotros iremos a cenar. Entonces, ¿por qué estás perdiendo el tiempo hablando conmigo? Ve alístate, impresiónalo. ¿Debo impresionarlo? Pero, ¿qué me voy a poner? ¿Qué le gustaría a Anshuman? Señor, señor. Revisamos la cámara de seguridad. No se puede ver en cámara al intruso de anoche. Ya veo. Entonces, él ya sabía de antemano la posición de las cámaras. Pero, señor, encontré esta cartera cerca de la pared. Quizás le pertenecía. puede ser la tarjeta de su empleador. Llévelo a la oficina de decodificación. Así sabremos más detalles. Sí, señor. ¿Quién es? Una pizza margarita con ajo tostado y queso parmesano. Y mozzarella en salsa blanca. ¿De masa fina? Sí, masa fina, sí. ¿Algo para beber, señora? Y té helado. De acuerdo. Gracias. Muy bien, señora. Señora Tania, ella está esperando sola por Anshuman. Muy bien. No tendremos otra oportunidad como esta. Solo revisa bien su orden. Ya sabes qué hacer. Espero que no te equivoques. Ey, hola. Hola. Guau. Es una rara coincidencia. Tendemos a encontrarnos siempre. Shimla es muy pequeña. Estoy segura de que la gente se encuentra tarde o temprano aquí. Claro. Por cierto, estoy trabajando en una compañía cerca de aquí. Qué bien. Me hizo esperar tanto tiempo. Voy a hacerle una broma, señora Anshuman Trator. ¿Por qué estás parado? Toma asiento. ¿Puedo? Adelante, toma asiento. Pero creo que estás esperando a alguien más. Sí, puedes hacerme compañía hasta que él llegue. Bien. Gracias. Dime, ¿cuál era tu nombre? Soy Rohan. ¿Rohan? ¿Qué pasa? ¿Hay algo malo con mi nombre? No, no. Me recordó algo. Mi nombre es Paqui Rator. Teníamos una cita. ¿Quién es ese? Claro. Como llegué tarde. ¿Quién es ese payaso? Paqui Rator. Eres la esposa del renombrado empresario Anshuman Rator, ¿no es cierto? Sí. ¿Lo conoces? Es alguien muy conocido. Es alguien muy conocido. Por cierto, está acercándose. Me iré. No, 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 no. No necesitas irte. Si quieres, quédate. Se enojará mucho si me quedo aquí contigo y hará las cosas más difíciles para todos. Me iré. Ah, sí. Adiós. Muy bien, adiós. ¿Y quién es? Disculpe, ¿acaso nos conocemos? Vamos, Paqui, soy... me... me retrasé un poco. Veinte minutos. ¿Sabes? Veinte minutos es mucho tiempo para estar aquí sola en este lugar. Déjame decirte que en verdad... Su orden, señora. Déjalo ahí, por favor. No me esperaste para ordenar. No esperaste para saber mi sabor favorito, pero... No, la ordené yo misma. La pedí hace veinte minutos. Bien. Ya la tienes. Yo no. Cómela tú sola. Hacen pizzas deliciosas aquí. Cuando me vea molesto, ella dirá lo siento. Come una. Gracias por rechazarla. ordené una pequeña. Ya pasó mucho tiempo y aún no me ha convidado. Le hablaré primero. No, no, Anshuman. Si cedo ahora, ella siempre será dominante. No te entenderá. Vamos, Anshuman, contrólate. Contrólate. Demonios, el control es difícil. La pizza huele bien. Seguro me dará una porción. No la terminará sola, ¿no? Está por terminarla y aún no me convida. No hay necesidad de renunciar a la pizza por el ego. Dame una porción. Puedo seguir molesto después de eso. Mmm. Estaba deliciosa. Hacen pizzas muy deliciosas. Te terminaste la pizza tú sola. ¿Tenía que convidarte? Tú la rechazaste y yo no estoy a favor de desperdiciar la comida. Señora, a la cuenta. Désela a él. Le pagaré, no se preocupe. Está bien. Comiste tú sola, ¿por qué debería? Así es como es. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Dios! Mi vestido está arruinado. Estabas tan tentada por la pizza y no me convidaste. Ahora no esperes que te ayude. Pero la bebida cayó sobre mi vestido, Anshuman. Por tu culpa. Comprame uno nuevo. Vámonos, ¿sí? ¿Listo? Lindas flores. No te compraré un vestido nuevo. Así no funciona. ¿Un novio debe pagar por todas las cuentas de su novia? No. Dicen que... Es fácil tener una novia, pero es difícil mantenerla. ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué te detuviste? No me digas que creíste que me había perdido. Te preocupas mucho por mí a pesar de haber peleado, ¿no? Mira, lamento decir que estás equivocada. Solo volteé para confirmar que habías traído las flores del restaurante. ¡No! ¿Por qué? No te las daré. Las flores son mías. No pudimos hablar apropiadamente y no comí nada. Ni siquiera comí pizza. Suelta mi mano. Gritaré muy fuerte. ¿Gritarás? Sí. ¿Un escándalo? Sí, lo voy a hacer. ¿Dirás que te estoy acosando? Sí, que me estás acosando. Gracias por la idea. Grita. ¿Lo hago? Ajá. Mírame. Bien. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! Este hombre se ve inocente, pero me está acosando a una joven y bella mujer sola en el medio del parque. ¡Por favor, ayúdenme! Estoy sola y no sé qué hacer. Mentira. Nos... conocemos. Él miente. Calma, señor. Tranquilo. Sabemos que son novios. ¿Qué está diciendo? ¿Cómo puede decir eso cuando necesito su ayuda? Este es el truco más viejo de los 80. Cuando una chica sale con su novio, ella grita diciendo que la está acosando. Y cuando la gente viene en su ayuda, ella defiende al chico diciendo que... que lo dejen en paz, que es su novio, que no hay problema, que está bien. ¿Cómo pueden decir una cosa así? Díganme, ¿y si esta chica está en un verdadero problema? ¿Seguirían ignorándola pensando que es un viejo truco de los 80? Señorita, si una chica está realmente en problemas, ella no gritaría, salven a esta joven y bella mujer. Eso lo hacen las actrices de telenovelas. Pero se ven bien juntos. Mucha suerte. Listo. Ven. Vamos. Fue tu culpa. ¿Mi culpa? Me castigas, me dejas hambriento y además planeabas que me golpearan. ¿A qué novia? Dios. ¿Qué tipo de novio eres tú? Déjame decirte en primer lugar, llegaste tarde y molesto y luego te burlaste de mí. Dime si no fue así. De todas formas, no hubiera dejado que te golpearan. ¿En serio? La verdad es que ya sabían de tu engaño a pesar de tu actuación. ¿Estás diciendo que yo engaño? Sí. Eres la reina del engaño. Ok. Espera, dame las flores. ¿Qué? Las flores. ¿Por qué? Si fueras tan atento de comprarme una blusa y un sari, ¿te los quedarías en vez de dármelos a mí? No lo harías. Me compraste estas flores. Me las quedaré. Espera. Cosería unos pantaloncillos con el sari y los usaría. Freiré esas flores y me las comeré. ¿Cómo las comería? Orquídeas fritas, rollos de lirio. Un momento, ¿por qué te rías? Debe ser más saludable de lo que tú comes. Subirás de peso si sigues comiendo pizza con queso extra y salsa y todo eso. Oblias de queso. ¿En verdad subí de peso? Encontré tu debilidad. ¿Estoy gorda? El truco de las mujeres. Hasta que consiguen un novio, cuidan de su peso. Con dietas y ejercicios. Pero cuando están en pareja, ellas solo comen todo lo que hay. ¿Sabes cuál es el mayor de los crímenes? ¿Cuál? Decirle a tu novia que está gorda. ¿Una chica tan sensual te parece pasada de peso? Ese es el problema de los hombres como ustedes. Halagan a la chica hasta que finalmente la consiguen. Les gusta su cabello, halagan sus ojos, les gusta cada movimiento que hagan. Pero luego si encuentran el mismo cabello en el plato de comida, empiezan a gritar y luego empiezan a quejarse por su mirada y también por cómo se mueven por toda la casa. Las novias no están mal. Los novios sí lo están. Es porque envejecen rápido. Son unos viejos. Disculpa, ¿de la edad de quién estás hablando? De la tuya, claro. Dije que subirías de peso, no dije que estás gorda ni nada por el estilo. Y yo dije que estás envejeciendo. Eres un anciano. Viejo. Oye. ¿Por qué? ¿Acaso no eres anciano? Te arrepentirás de esto. ¿A qué te refieres? Oye, espera. ¿Qué puedes hacer? Te lo advierto. Tienes que afrontar los problemas. No, vamos a tener problemas. No, vamos a tener problemas. ¡Gracias! ¡Gracias! Esperaré por ti en la terraza. ¡No iré! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo sabes mis sentimientos? ¿Por qué? Descubriste que... Me gusta mucho cuando tú usas un sari. Es porque... Porque yo soy Tupaki. ¡Qué decoración tan bella! ¿Hoy es un día especial? Estoy celebrando nuestro primer encuentro. ¿El primero? Hace 19 años. ¿19 años? ¿Aún... lo recuerdas? El gran hombre de negocios, Anshuman Rattor, aún recuerda cuando nos conocimos. Creo que alguien cambió... demasiado. funcionó. La magia de alguien. O tal vez... estoy bajo el hechizo de alguien. ¿En serio? ¿Quién podría ser? Es un... bello ángel. No hice nada. No necesitas hacerlo. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, ¿no? No estaba enterada... de que el hombre de negocios, Anshuman Rattor, tuviera un... lado romántico. Lleno de sentimientos. Siempre tuve un lado romántico. Yo... ahora lo sé. Bueno, te tomó tiempo darte cuenta. 19 años. Ahora... estás viejo. Estoy viejo. Estoy viejo. Sí. He envejecido. ¿Qué... puedo hacer yo? ¿Qué... qué haces? Cambio la opinión que tienes de mí. Me está... lastimando. Déjalo. ¿Alguien podría venir? No me importa. No me importa. Tus intenciones... no son apropiadas. Poder, noON Das. Te voy a hacer. Claro, venada... escucho... No voy a hacer. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó? Paqui, ¿qué pasó? Mi estómago me duele mucho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!